De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estamos felices esperando Esperando esa venida del Espíritu Santo Que nos va a cambiar la vida Nos va a abrir la mente Nos va a dar esa fuerza y esa luz Que necesitamos hoy día Él es la luz Él es el fuego que nos da el calor Que necesitamos Pero no para ti y para mí Para que nos quedemos ahí orgullosos Sobervios hoy Que estoy lleno del Espíritu Santo Sino que es para entregarlo Los carismas y los dones Que nos da Que nos permite desarrollarlo Es para los demás Para que nos pongamos al servicio De los demás No a mi propio servicio Para mi yo, yo, yo Sino para los demás Y veamos Y veamos Veamos Aquí está esta palabra Este alimento Que me va ayudando A poder entregar A poder ser mejor A poder verme A compararme conmigo mismo Nada de comparaciones En manos con los demás Siempre vamos a estar Bajoneándonos Envidiosos Porque siempre vamos a ver En los demás cosas que yo no tengo Cosas que ellos hoy Yo quisiera Que en el dinero Que en la posición Siempre Hermanos queridos Las comparaciones Es muy difícil Que tú en una comparación Veas Oh, el orgullo Entonces ¿Con quién tenemos que compararnos? Es con nosotros mismos ¿Cómo estuve ayer yo en esto? ¿Cómo ha sido mi vida? ¿Cómo estoy hoy día? Y ahí me doy cuenta De que Mira He mejorado Gracias Señor O me doy cuenta Estoy peor Me caí de nuevo Y fija Y no viendo el defecto En el otro Sino que viendo el defecto En mí Y vemos Esta palabra Que hoy día El Señor nos regala Y creo que Nos cuesta Asumirlo Y aquí Nos dan una tremenda enseñanza En Hechos 5 Los hombres Que metieron en la cárcel Están en el templo Enseñando al pueblo Le dijeron los guardias A los jefes Entonces El jefe de la guardia Fue Con sus hombres Y trajo a los apóstoles Aunque sin violencia Pues temían Que el pueblo Los apedreara Los entraron En el consejo De ancianos Y el sumo sacerdote Les dijo ¿No les prohibimos Terminantemente Enseñar El nombre De ese? Y sin embargo Han llenado Jerusalén Con sus enseñanzas Y además Quieren hacernos Responsables De la muerte De ese hombre Pedro Y los apóstoles Respondieron Hay que obedecer A Dios Antes Que a los hombres Palabras Obedecer a Dios Antes Que a los hombres Hoy día ¿Cómo estamos? Obedeciéndole A todo el mundo Obedeciendo La masa Pero no Al Señor Y recordemos Gepsemaní Recordemos Ese momento Que Jesús Estuvo ahí Queriendo hacer Su voluntad Que la voluntad Era del mundo La voluntad De que nos sufra ¿Para qué? Pero llegó Un momento dado Que le dice Padre Que se haga Tu voluntad Y no la mía Hoy día Nos quieren acallar En tantas partes Del mundo Hoy día Si hermanos Sacerdotes Perseguidos Los católicos Perseguidos No estamos hablando Del siglo pasado Hoy En este minuto Ya han sido Alientes Como Pedro No nos podemos Quedar callados En otra parte Dice Si nos callamos Las piedras Van a hablar Así que Pedámosle a Pedro Pedámosle a los apóstoles Que nos den Esa fuerza Que ya llegó ellos En el Espíritu Santo Con la venida De repente Con ustedes Ellos salieron Antes estaban Todos miedosos Así que nosotros Con esta fuerza Del Espíritu Santo También Con respeto Con amor Con la corrección fraterna Ahí Con mucho amor Pero sí Defendiendo Estos valores Que valen la pena Para la verdadera felicidad Que es el camino ¿Y quién es el camino? El Señor Que me digan las estrellas Como tengo que adorarte Que me digan las montañas Los océanos y los valles Que me digan el alto cielo Los ángeles y los santos Donde esconden el secreto De su voz y de sus cantos Yo quiero aprender A verte como ellos te ven Grande y poderoso Excelso y sublime Eternamente santo Yo quiero aprender Que me digan las estrellas Como tengo que adorarte Que me digan las montañas Los océanos y los valles Que me digan el alto cielo Los ángeles y los santos Donde esconden el secreto De su voz y los santos Yo quiero aprender Yo quiero aprender A verte como ellos te ven A verte como ellos te ven Grande y poderoso Excelso y sublime Eteramente santo Eteramente santo